muy buenas noches nuevamente el mensaje directo que voy a llevar que es más fácil caer o levantarse muchos pueden uno puede decir o caer es muy fácil es muy fácil levantarse es más fácil caer que levantarse otras personas pueden decir ok levantarse es mucho más difícil que caer muy bien los dos son difíciles pero para una persona levantarse tiene más fuerza que para caer es más fácil caer que levantarse podemos decir ok yo voy a mirar una montaña y voy a decir para bajar es mucho más fácil pero para subir es mucho más difícil claramente si uno voy a estar abajo y voy a mirar que va a ser difícil subir la montaña pues claramente la voy a verla lo voy a encontrar difícil es lo mismo que si estoy arriba de la montaña y abajo voy a pensar que me voy a caer me voy a caer todo está en nuestro pensamiento tanto es fácil caer también es fácil levantarse una persona que fácil caer fácil se puede levantar si realmente ve que tiene que debe de continuar y no detenerse cuando ejemplo vamos a mirar cuando viene una una tormenta un huracán muy bien todo se desbarata viene y se llevan todos los muebles se llevo la casa entera señor el techo para los tiempos de antes que los techos eran de cine de madera y se acabó la tormenta y usted se quedó sin hogar usted se va a quedar ahí se va a quedar ahí en una esquina llorando o usted se va a levantar y va a seguir moviéndose creo que se va a levantar y va a seguir moviéndose y va a buscar la forma de buscar otro techo o de construir el techo donde usted estaba no se va a caer no se va a quedar esperando a que siga lloviendo la vida es así viene el huracán y te despedazan muchas muchas cosas de la vida muchas emociones te despedazan sueños te despedazan planes pero realmente si eres una persona que dice oh veo que todavía es imposible todo lo que obtenía en mi vida lo perdí no no perdiste nada no perdiste nada pero es fácil caer en que digas yo perdí todo se me fue el huracán me llevo la casa me llevo los muebles me llevo todo ahí si es fácil caer y difícil levantarse pero es fácil levantarte ¿por qué es fácil levantarte? porque si tienes a Dios de tu lado te puedes levantar es uno tienes vida el huracán no te llevó enredado tienes dos la vida continúa aunque los planes fueran diferentes pues ahora voy a construir el techo de una forma diferente siempre hay formas de poder continuar en la vida pero todo es la forma como la perspectiva como yo lo veo si estoy arriba en la montaña y digo que me voy a caer al bajar me voy a caer si estoy abajo y miro hacia arriba y digo me voy a cansar no voy a poder nunca lo voy a lograr pero ahora si yo estoy abajo y digo yo voy a llegar arriba aunque me canse pero voy a llegar aunque tenga que detenerme paso a paso lo voy a llegar lo voy a lograr y aunque tenga que bajar poco a poco bajo abajo hasta bajar abajo también lo voy a lograr el punto es de que no que nosotros continuemos la pandemia cada día está aterrizando a las personas pero eso le vamos a continuar le vamos a continuar le vamos a continuar darle gracias a Carlos Urufo seguir trabajando en nuestras vidas he conocido personas que estudian y se le pregunta sobre la Torah y no saben nada realmente mis amigos es muy bonito ustedes leer los mensajes que se le publican pero también es muy importante que usted escuche y lean los estudios que se le publican también no solamente los hechadón puede ir en aslatino aslatino tiene .com tiene muchos contenidos muy muy hermosos java breslin .so .il tiene muchos contenidos hermosos videos que se publican a cada momento para que ustedes escuchen y analicen porque si realmente no cuesta que ustedes estén en un grupo o estén en una página y realmente no aprendan nada es como entrar a un trabajo me dieron un entrenamiento de cuatro semanas y cuando salí de entrenamiento me dieron un examen y saqué de porque no le puse atención porque realmente no me importó los mensajes que se publican en todos los sitios en todas las páginas no me refiero a hacer salón en todas las páginas que se publican son muy bonitos yo puedo leer un mensaje maravilloso la mejor manera de agradecer a Hachem es trabajando es un mensaje muy bonito le pongo un like muy bonito gracias pero usted tiene que poner un like en su vida usted tiene que mirar ese mensaje para usted y que lo asimile y diga la mejor manera de agradecer a Dios trabajando y como trabajando imagínese usted que tiene un trabajo usted es el gerente de una empresa y llega el empleado hay un empleado muy agradecido que necesitaba trabajo y usted lo contrató y el empleado viene y le toca la puerta gracias gracias por contratarme porque necesitaba y sigue ayudando a la persona al gerente y después como cinco o seis veces en un día visitó al gerente y tocó la puerta gracias muy agradecido el gerente le dice tú sabes con la forma mejor que me puedes agradecer trabajando la mejor forma que puedes trabajar eso realmente lo estaba escuchando de rabino Saúl Kredi le de mucha salud es muy bueno cuando uno estudia y piensa lo que está diciendo los rabinos eso es muy bueno y él decía esto mismo decía esto mismo ¿por qué? porque el empleado muy bien estaba agradecido al gerente pero el gerente quería que trabajara y así muchos nosotros somos agradecidos al SEM pero con agradecimiento yo no voy a arrancar porque un auto sin gasolina no va a arrancar jamás ni nunca el agradecimiento es muy bonito decimos modi a Nifer en la mañana en la mañana muy bonito nos lavamos las manos muy bonito hacemos Shabbat 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 vamos a la yeshiva a casa de estudios muy bien muy bonito los que no son judíos van y escuchan vídeos y todo muy bonito y le dan la agregación, le decimos a Shein gracias inclusive en modi a Nifer en el espanéja lo decimos también en la mirada muy bien, muy bonito pero Hasheng quiere algo más a Carlos Barujo quiere que trabajemos en nuestra vida que trabajemos, que leamos, que estudiemos y que realmente nos concentremos en eso lo primero que nosotros necesitamos trabajar como adultos es en nuestra vida espiritual es lo primero porque una vida espiritual me va a enseñar a mí a aprender a trabajar en una vida física imagínese una persona que llega a su trabajo y viene con malas palabras creo que el patrón va a decir no, espérate, te vas o no sabe lo que está haciendo porque no sabe tratar a un cliente y le sale con un montón de cosas al cliente la vida, a veces ustedes piensan que la vida espiritual no es un relajo la vida espiritual es muy importante la vida espiritual usted puede tener un martillo pero si no tiene vida espiritual no tiene nada ¿ok? eso es lo primero que no estamos a... ¿y cómo voy a trabajar mi vida espiritual? sacando, liberando mi vida de mi mala inclinación aquello que me hace ser infeliz aquello que me hace porque no puedo estar diciendo agradecimiento muy bien, es muy bonito como dice Rabi Arush como dicen todos los aján es muy bonito agradecer a Hashem muy bonito pero me gustó mucho el tema que dijo Rabi Shaul Kribe ayer en la mañana es muy bonito agradecer pero mejor trabajando se agradece más Hashem estoy trabajando con mi vida espiritual estoy estudiando estoy estudiando eso me va a ayudar esto le estoy agradeciendo a Hashem ¿por qué le estoy agradeciendo a Hashem? gracias por darme vida para estudiar para alejarme de mi mala inclinación gracias por dejarme ver cuando yo trabajo en mi vida espiritual o cuando trabajo en mi mala inclinación para liberarme de ella estoy enseñándoles haciendole a Hashem gracias es un agradecimiento ¿por qué Hashem nos dio la Torah? para que trabajemos en nosotros él no nos dio la Torah ¿verdad? el Sefer Torah el Matar Torah y lo entregó muy bien nos entregó el Sefer Torah Matar Torah son muy bonitos ¿por qué? sigan adelante aquí están los 10 mandamientos Moshe Rabbeinu bajó y ahí vamos a seguir ¿no? él le envió a Moshe Rabbeinu aquí está el trabajo que los hijos de Israel ven Israel tienen que trabajar y todo extranjero que se una a los hijos de Israel esto aquí esto es todo todo para lo mismo aquí no hay una cosa y otra no, todo lo mismo imagínese usted va a la escuela y su hijo usted lo lleva a la escuela usted sabe todo el esfuerzo que usted hace con su hijo le compra bultos lo viste bien bonito le compra loncherita si está en primer grado le se levanta a la mañana le pone un guineíto una manzana una pelita un juguito no, no te lo recordamos hace un tiempo de escuela muy bonito bien peinadito todo te lo lleva muy feliz a la escuela y cuando termine el año le dice que tiene D pero no es culpa del niño es culpa del padre porque el padre tiene que señalar al niño pero claramente vamos a poner que el niño ya esté en cuarto año vamos a ponerle en grado 9 o grado 10 y usted lo manda a la escuela y cuando viene le manda una carta que el niño tiene que usted visitar a la escuela y hablar con el director porque el niño no entra a la escuela ¿cómo usted se va a sentir? como padre se va a sentir defraudado, triste porque usted quiere lo mejor para su hijo por eso quiere lo mejor para nosotros también por eso nos entregó la Torah, primero la Torah oral y después la Torah escrita las dos tenían que ir juntas ¿por qué la Torah oral? la Torah oral es la que yo voy a vivir la Torah escrita es la que yo voy a aprender pero las dos tienen que ir un minas nada vale que yo lea muy bonito un mensaje la mejor manera de aprender de agradecer a Hashem es trabajando y yo no estudié Torah no vale ningún, no tiene ningún sentido que yo les de un like a muchas páginas y a videos y ni tan siquiera termine en la mitad del video no tiene ningún sentido es lo mismo que no tiene sentido usted va a enviar a su hijo a la escuela superior y no entra a clase no tiene sentido porque usted se está esforzando y lo mismo está haciendo Hashem se está esforzando para que nosotros aprendamos pero no tiene ningún sentido que nosotros tomemos y echamos las cosas a los lados por eso es fácil caer y es fácil levantarse y va a decir pero no es fácil levantarse si es fácil levantarse es fácil muy fácil levantarse porque si te caes ahí te quedas así que pon eso siempre en tu mente es fácil levantarse porque si te caes ahí te quedas ok es muy 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 bueno que ustedes piensen eso y hoy en día mucha gente está en las casas no hay trabajo pues entonces aprovechen el tiempo porque no hay justificación a que tengan que trabajar ok yo sé que hay que trabajar claro porque hay que mantener a la familia pero de vez en que sea media hora media hora en la mañana media hora en la tarde y estudien estudien en Torah lean la parasha porque es muy triste que a veces le pregunté a nadie le pregunta ¿cuál es la parasha de hoy? y nadie te sepa decir vaya aquí me acuerdo una vez que fui a una escuela superior le pregunté a los jóvenes ¿quién conoce los 10 mandamientos? los 10 mandamientos supo contestar ¿quién conoce Facebook? todo el mundo levantó la mano es muy triste es muy triste ok es muy triste es bueno estar en Facebook pero si realmente le voy a sacar provecho al Facebook pero si solamente voy a estar dando like y no voy a vivir lo que estoy leyendo no tiene significado voy a fácil a caer y va a ser difícil para levantar y ahora lo que voy a hacer ahora el tema directamente es fácil caer en las redes sociales pero es muy difícil levantarme para cumplir aprender la Torah es muy fácil y puedo decir yo puedo hacer 10 horas en el Facebook pregúntate ¿cuál es la parasha de la semana pasada? no sé ¿qué dice la parasha? no sé es triste es triste ¿cuál es la parasha de la semana que comienza mañana? no sé ¿ok? y por esa razón repetimos mucho Torah todas las semanas digo todos los años terminamos con Devadí comenzamos con Beresh ¿por qué? porque hay que engrasar nuestras ¿verdad? nuestra mente nuestra espiritualidad nuestra nuestra forma de vida hay que engrasarla el mundo se está cayendo ok muy bien usted el mundo se está cayendo pero usted todo está de pie levántese quédese tranquilo al que el que alguien de mi lado falleció de coronavirus usted todavía está de pie dele consuelo y ¿verdad? dígale espera a la Hashem que le dé consuelo y se le irá a esa familia usted lleva el pésame ¿verdad? en las palabras de duelo pero usted sigue caminando no se detenga no porque una persona fallezca significa que ya se acabó el mundo claramente todo pero esa persona está mejor que nosotros ya no está sufriendo ¿ok? so como le digo es más fácil caer no es más difícil levantarse para mí es más fácil levantarme que caer caer si una persona no quiere es muy difícil ahora si caes levántate rápido porque si te quedas en el piso no te vas a poder levantar muy bien mejor seguir hacia adelante bueno ahora me despido como le hablé en el mensaje anterior ya terminamos el Sefer Bereshi comenzamos con el Sefer Shemot mañana vamos entonces a aprender este libro de Éxodo tiene muchas enseñanzas aprovechen el tiempo aprovechen el tiempo yo como les digo como nos habló el Jajam lo mejor la mejor manera de yo agradecer a la Jajam es aprendiendo aprendiendo ¿ok? podemos decir Jajam pero yo no soy judío ¿está bien? no eres judío pero te envío un mensaje para que estudies Torah la Torah no dice que sea para judíos claramente hay muchos que dicen que es solamente para los hijos de Israel pero son algunas cosas pero hoy en día no hay vejamidad no hay holocausto no hay que hacer ¿verdad? no hay que hacer muchas cosas así que yo creo que estamos iguales estamos iguales para aprender hace más que si la Torah si yo estoy viviendo una vida inmoral la Torah me enseña a vivir una vida normal una vida ¿verdad? con decencia así que la Torah también puede ayudar a restablecer la vida del alma de un Goi de un Goi de un Goi de un Enti ¿muy bien? todo está dependiendo de usted despiense de eso que es más fácil caer o levantarse que tengan excelente noche Shalom Alekheng pues por el comienzo de semana nos veremos mañana en el Shikolabun Tejashem ya no vale que encha aguato todo